¡Suscríbete! ¡Que no entiendo nada! 2, 3, la, 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 la , 2, 3, 14. If you wanna tell it, don't go get a like out desues habla. If you wanna tell it on go get a like there, desues bailamos. Un, 2, 3, un, 2, 3 Si te doy un beso ya estás a mi pie, diga 1, 2, 3, 1, 2, 3, la, 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 la 1, 2, 3, 1, 2, 3, si te doy un beso ya estás a mis pies Dime 1, 2, 3, I'm gonna make you a freak out I wanna be home, I wanna be home, I wanna be home, I wanna be home 1, 2, 3, 1, 2, 3, I know I can't help you, me baby